Quise olvidarme de ti Y es que cuando más te amaba Me dijiste adiós Creí que lo mejor Para mi corazón Era olvidarte Que equivocado estoy Cada día que pasa No lo soporto más Estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo He comprendido Que sin ti Tan solo soy Un pobre mendigo Equipo que no estoy Cada día que pasa No lo soporto más No estoy muriendo de tristeza De soledad Necesito tu amor Me hace falta el calor ¿Cómo te extraño? Quiero tener tu cuerpo Besar tus labios Quiero oír tu voz Decirte que te amo Que me estoy muriendo Porque vuelvas conmigo Porque vuelvas conmigo En ti Tan solo soy Un pobre mendigo No lo soporto más No lo soporto más No lo soporto más En ti Decídete Ya no hagas más sufrir así mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi abrazándolo Vuelo yo, aunque me envíes No dudes más, dime lo que sientes No sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir Por alguien que no me ama De repente llegaste a mi vida, inocente, y me enamoré tal vez, por tu forma de ser. Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel, todavía no sé qué pasó. Solo sé, que te amo yo, cuando por mi culpa tú estás sufriendo, quiero regresar atrás, me arrepiento. Y el dolor que te causó, lo siento yo. Eres un sueño bello. Eres mi alegría, la dueña de mi amor. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. ¿Qué haría yo si alguna vez dejaras de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Sin tu amor, no sé qué haría yo. Para que yo te perdone Te robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido por favor No me mires con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Ya todo Te eludí Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte De quedarme Siempre Siempre Juntito A ti Te lo pido Por favor No me mires No me mires con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Si ya todo Te eludí Te eludí Ten compasión Ya no me busques Tú no me mires conmigo Tú no me amas Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo Me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Siempre Juntito A ti Una lágrima No basta Me pregunto Si estarás Sufriendo Como yo Me pregunto Me pregunto Qué pasó Con nuestro Gran amor Yo no sé Si ella tal vez Me nombrará O quién La cuidará Me pregunto ¿Dónde está? Yo no sé ¿Qué voy a hacer Mi amor Sin ti Ya no puedo Soportar Mi triste realidad La noche Me recuerda a ti Y la tarde Me recuerda a ti La luna La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto Mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé La noche La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Si pudieras regresar Te extraño tanto Mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Y de rosas no quiero ver Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste Me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Es más difícil partir Abrázame Abrázame Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos Separarnos me manda Adiós amor Cuídate Cuídate Quizás sea hoy la despedida Y siento que yo necesito Y siento que se me hace Garras el alma Sí Alguna vez discutimos Pero siempre triunfó Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos me manda Adiós amor Cuídate Qué sorpresa Qué sorpresa verde Hoy que quiero platicar contigo Y decirte Decirte Lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti Mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti No dejo de pensar en ti Mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero Te quiero Te quiero Ya no quiero ser de ti Solo un amigo más Quiero que seas para siempre Mi felicidad Te quiero 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 No hay veces que paso tantos días sin escuchar tu voz Y te empiezo a extrañar, será que de ti me empiezo a enamorar Solo han sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y este tercer día me atreví a besar tus labios, a abrazarte fuerte Y tú me correspondías, es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar No he sido tres veces con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado y hablamos de todo un poco Y este tercer día me atreví a besar tus labios, a abrazarte fuerte Y tú me correspondías, es por eso que hoy me pregunto Será que de ti me empiezo a enamorar Siento que ya me haces falta, creo que si es el amor Pues con solo escucharte, yo me siento tan bien Cómo me ansío mirarte y volverte a besar Para por fin decirte Cuánto te amo yo No he sido tres veces con el día en que te conocí No he sido tres veces con el día en que te conocí No he sido tres veces con el día en que te conocí Tres veces con el día en que te conocí Triste me encuentro Pues te he vuelto a ver En los brazos de aquel Y él no soy yo, que coraje no soy, mi conciencia me dice, y siempre me recuerda, que mi único amor, desde ayer hasta hoy, Has unido tú, nunca quise entender, que siempre has estado en mí, no me siento feliz, y es por eso que hoy, he regresado a ti, Dime pues por soledad, que aceptaste su amor, esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor, solo te quiero a ti, Música Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Ha sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy He regresado a ti Dime que fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime que fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti No me niegues tu amor No me niegues tu amor Eras todo para mí Pero te dejé partir Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti Soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro No encuentro un motivo Para soñar E intento olvidar Que fui yo Que fui yo Quien provocó Nuestra separación La verdad La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes Tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas Y no me pidas Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Y no me pidas Y no me pidas La verdad La verdad Es que te extraño Y no quiero llorar Así paso los días tristes Tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas Y no me pidas Una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Y no me pidas Una explicación Porque casi No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Solo sé Que duele Que duele Y no me pidas No me pidas Y no me pidas Gracias por ver el video. 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 Tú no me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. Y mi amor, te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regresa. Te quiero, te quiero. ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Y yo te amo cada vez más. Como te recuerdo amor, si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regresa. Te quiero. 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 He tenido en mi vida muchos amores He tenido fortuna y he tenido placeres Casi mil corazones me han adorado Pero hoy ninguna visita a mi lado La mujer siempre buena A mi me querían Y yo como siempre Amor les fingía ¿Quién te crees que eres? A mi me pregunto ¿Qué engañas y mientes como ninguno? Mi alma reclama, reclama con llanto ¿Por qué si tenía amor? ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo, solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Está muriendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi alma reclama, reclama con llanto ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo, 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 solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón Está muriendo De soledad De soledad De soledad De soledad De soledad Está muriendo Está muriendo Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Vendamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás Yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez No todo tu querer Pasan los días y tú no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? ¿Por qué borrar el pasado? ¿Por qué borrar el pasado? Quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez ¿Por qué borrar el pasado? ¿Por qué borrar el pasado? Ya no puedo seguir así Te necesito amor Para poder vivir Te quiero mi amor Por ti mi amor Por ti mi amor Y tú eres la razón De mis noches tristes Te quiero mi amor Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Que perdones ya El pasado Cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor Te necesito No es necesario Te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría 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 Tus lágrimas Pagaría Tus lágrimas Yo te engañaba Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal Tus lágrimas Por mí No merezco nada de ti Pagaría 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 Música Gracias por ver el video. 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 Es mi soledad. Es mi soledad. Amar. 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 por no verte amor, reconozco, te extraño, sin aceptar que tú ya no eres mía, es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti, es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti, es que ahora pienso más en ti, ahora pienso más en ti, reconozco, te extraño, sin aceptar que tú ya no eres mía, sin aceptar que tú ya no eres mía. Música Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción. Música 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 Con cariño como tú, así como hiciste tú, solo quiero arrancar mi gran amor por ti. Como tú me diste amor, y después triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti. Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. Amor, donde quiera que tú estés, yo te deseo lo mejor. Y después triste adiós, quiero olvidar tu risa, tu voz. Quiero apagar mi llanto por ti, quiero olvidar que te conocí. Así, 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 así como hiciste tú. Así, así como hiciste tú. Chau. 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 Gracias. 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 No puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor ay como dijo mi chente adolfito y ya pa que quiero la tumba si ya me enterraste en vida no quiero que regreses nunca no te quiero la derrota entre mis manos si ayer tu nombre tanto pronuncié por tu maldito amor por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor 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 por tu maldito Amorarme de ti, no pensaba, pero de pronto mi cielo brilló, y sentí lo que nunca mi corazón sintió. El oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, y el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca, y hacerte mi mujer, ha hecho que tú mi amor, tú, tú mi amor, seas para mí, la mujer que sonríe, por tu misura, por tu ternura, yo te amo, por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo, por esa magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara, con la luz de tu mirada. Por tu misura, por tu ternura, yo te amo, por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo, por esa magia de tu mirada, yo te amo, no te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo, no te dejaré, tú siempre serás, la mujer que soñé, que soñé. Hoy, por primera vez, como si, lo que es amor, enamorado. Tal vez, vea alguien, que nunca me querrá, y que nunca sabrá, lo que siento yo. Tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras, te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, amor de mi amor. Siempre te amaré, tú siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto hasta el final. Tengo miedo, Tengo miedo, tengo miedo, la veo, y no sé qué hacer. Y vuelvo a caminar, por donde tú vas, pero tú, ni me miras. Te veo llorar, a veces sonreír, pero no, no es por mí. Siempre te amaré, siempre serás, vida de mi vida, y tú nunca sabrás, será mi secreto hasta el final. Ni me miras. 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 A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida la chispa divina la razón de ser ¿Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer? ¿Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer? No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi paso ¿A poco no, Martincito? A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me hicieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejo de brillar a todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer ¿Qué de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer? ¿Qué de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer? Que mis brazos Se vayan contigo Que los tuyos Se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar Nuestros labios heridos Y decirte Mil cosas secretas Que no escuchen Tus propios oídos Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Esta gran tentación Y morderte Esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción A tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tú siempre Tendremos razón Quiero ver Esos ojos bonitos Y acabar Y acabar Esta gran tentación Y morderte Esos labios preciosos Y en mi pecho Sentir la emoción Que tu mano Me apriete muy fuerte Pa' que sientas A mi corazón Que se junten Que se junten Por Dios Nuestros brazos Y que se hagan Pedazos de amor Que mi alma Se vaya contigo Que conmigo Está tu corazón Que critiquen Que hablen Que griten Yo y tú siempre Tendremos razón Que cuesta Que llamo Que llamo Que llamo Que llamo Que llamo Vida Quisiera yo saber quién es el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino la olvido y me la paga Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando a tu retrato rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Tráigame una envenenada Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches las paso ahí encerrado Mirando a tu retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién ha servido Cu pergunta No, no, no. No, no, no No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se espumió La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor Ninguna pena me aniquila Que pa' probarles De tus besos me olvidé Y me bastaron Unos tragos de tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en sus brazos Fui dejándote quererte Que te aborrezco Desde el día de tu traición Y que hay momentos Que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Hay en mi triste soledad Hay en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? La herida Acá entre nos Quiero que es lo 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 que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palazras que no eran sinceras Todo Una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró Oh, la pena La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Donde yo te veía Al lugarcito aquel Donde yo te veía La pena La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Ay, hasta pena me da Yo ilusionado Pobre tonto Enamorado 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 Entra ¡Gracias! Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y cómo duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Tú sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Nudo en mi garganta me impide reclamar Lo que creía mío Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por hablar me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé, tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado Vida mía Vida mía Adiós, te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Y es muy triste ¡Suscríbete al canal! No toco tu mano, ya no siento nada, definitivamente ya tu amor no me interesa, no sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza. Y es que ya no se me antoja el abrazarte y cuando beso tu boca mi corazón por ti no late. ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón, pero hoy la razón. Pregunta, ¿qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar que sientes igual que yo. Pero, ¿qué le voy a hacer? Si no tengo tu querer, ya no muero de pena. Por ti no voy a llorar, ¿qué más me puede pasar? Si fuiste mi condena. Y aunque no creas, me siento mal, pero ¿qué le hago? ¡Échale sentimiento a Gustavo! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! Y es que ya no se me antoja el abrazarte y cuando beso tu boca mi corazón por ti no late. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Qué me hiciste para que no te quieras? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor para poder aceptar que sientes igual que yo. ¿Pero qué le voy a hacer si no tengo tu querer? Ya no muero de pena, por ti no voy a llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!